Quiero invitar a todos y a todas el próximo miércoles a hablar sobre feminización de la política y municipalismo. Vamos a hablar no solamente de las mujeres, sino y sobre todo de cómo hacer política de una manera más feminista, de cómo construir poder de otra manera, de cómo construir liderazgos de otra manera, nuevos discursos políticos que cambien la forma de hacer política y que pongan el cuidado y a las personas sin privilegios en el centro.